Una reforma laboral hecha desde la ideología, no desde la razón, no desde la razón. En estos últimos tiempos nos hemos convertido en espectadores atónitos de una paradoja política. Nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, votamos en las elecciones generales a un gobierno que, en contraposición, debiera gestionar el país, pensando en la gente que lo conformamos. Pero ahora, por obra y gracia de la crisis, la gente elegimos gestores que hacen lo que los mercados, Europa, el FMI o cualquiera que no sea su propio pueblo les dictan. Así, se ha aprobado una reforma laboral, muy aplaudida, por cierto, por empresarios y altas mentes económicas. Abarata y facilita el despido, da más poder al empresario y afecta gravemente a la negociación colectiva. En resumen, una reforma injusta, ineficaz e inútil. Podemos conformarnos con un país en el que a unos pocos les va muy bien, mientras la mayoría tiene dificultades para llegar a fin de mes, o hacer un país donde los esfuerzos se realicen de forma más equilibrada. Vamos a sentar con esta nueva reforma las bases para que se cree empleo estable cuanto antes. Es decir, estabilidad en el empleo, el gran objetivo de esta reforma laboral. Las leyes laborales no crean empleo. El empleo está en la economía y la calidad del empleo y la intensidad del mismo depende de la actividad económica. Por eso esta reforma no se justifica ni por las formas, ni por el contexto en el que surge, ni, por supuesto y sobre todo, por sus contenidos. Va a atacar de raíz dos problemas graves que tiene nuestro mercado de trabajo. La fuerte dualidad entre contratos indefinidos y contratos temporales y también la rigidez de la que adolece nuestro mercado de trabajo, que hace que cuando hay crisis en este país el ajuste lo tengan que hacer las empresas vía despido y no vía cambios y flexibilidad interna de la empresa. El Gobierno abarata y facilita el despido. Reduce la indemnización de 45 días por año con un límite de 42 mensualidades en el despido improcedente a 33 días con un límite de 24 mensualidades en todos los contratos indefinidos, aunque el texto de la reforma apuesta decididamente por un despido único de 20 días. Se modifican las causas de despido para evitar el control judicial. Elimina la autorización administrativa en los despidos colectivos, lo que va a afectar gravemente a las posibilidades de alcanzar un acuerdo con indemnizaciones superiores a los 20 días por año. Se crea un nuevo contrato indefinido que podrán utilizar el 95% de las empresas. Este contrato supone el despido libre, pues podrá extinguirse durante su primer año sin indemnización alguna por la simple voluntad del empresario. Queremos ahondar en los mecanismos de flexibilidad en la empresa. Queremos que si una empresa puede adaptarse con flexibilidad a las circunstancias de la realidad económica, los trabajadores y los empresarios superarán juntos la crisis y evitaremos despidos masivos como se está ocurriendo en la crisis que hoy sufre nuestro país. En esa flexibilidad también va una modernización de la negociación colectiva de nuestro país. Se da más poder al empresario a través de medidas de flexibilidad interna. Se amplían las posibilidades de movilidad geográfica. Facilita al empresario la posibilidad de modificar unilateralmente jornada, horarios, salarios y sistema de rendimiento, entre otras condiciones sustanciales de trabajo. Permite, sin autorización administrativa, suspender o reducir temporalmente la jornada de trabajo. Afecta gravemente a la negociación colectiva. Contempla la inaplicación de los convenios a través del arbitraje obligatorio. Pone fin a la ultraactividad de los convenios colectivos a los dos años de la terminación de su vigencia inicial, individualizando las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. El convenio de empresa, sea cual sea el número de sus trabajadores, se sitúa, sin excepción, como preferente respecto al convenio sectorial. Y esto de darle la llave de la caja del desempleo a las empresas, ¿esto qué es? Sin control, el expediente. Se hace el paripé de negociación con los representantes de los trabajadores y automáticamente aprobado. Y las empresas decidirán cuándo tiran de los recursos de desempleo y cuándo no. Pero ¿y la función del gobierno de vigilar el correcto uso de los recursos públicos? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Es que también van a renunciar a esto. Hay que pensar con la cabeza para luchar con el corazón. No pensar con el corazón y luchar con la cabeza o a cabezazos. Tenemos que conseguir que la gente entienda nuestras razones. No podemos ir a un fallido. Es una lucha sostenida, prolongada. Ahora es la reforma. Mañana serán los presupuestos. Ya han sido en las comunidades autónomas. Hay que acumular, hay que acumular fuerzas. Y que haya o no huelga general en España va a depender de los pasos que a partir de ahora dé el gobierno. Según la ministra de Trabajo, esta reforma le va a dar alternativas al despido a los empresarios. Solo falta que estos se empapen de este espíritu. Y realmente encuentren alternativas a la sangría de despidos que están sufriendo multitud de empresas. DayrinstrasanКА DayrinstrasEN 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 Dayr alma Dayr Bazalés Dayrall Dayr de Arts Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.